Desafíos matemáticos Buen día, este es el resumen de las actividades Aprende en Casa del 5 de Julio para quinto grado. Comenzamos con artes, el tema es broche de oro. Recordarás tus conocimientos de los temas abordados en la clase de artes. Hoy es un día muy especial porque es nuestra última clase de artes. Es por eso que hoy tenemos una recapitulación de lo que se ha abordado durante este ciclo escolar a manera de reforzamiento de una forma divertida. Primero, vamos a recapitular lo que hemos visto en clases pasadas. Lo haremos muy brevemente, solo para que te acuerdes a qué nos referimos con escenografía e iluminación. La escenografía es parte esencial de una puesta en escena, ya que con ella se presentan los diversos lugares donde ocurre la historia. La iluminación ayuda a que la escena se vea mejor y nos permita crear atmósferas y ambientes. Con una composición determinada de luces, podemos cambiar la percepción del espacio y del tiempo. En el teatro, la iluminación es un elemento necesario para dar color, forma y sentido a lo que se muestra, el maquillaje y el vestuario en una puesta en escena. Como recordarás, estos temas los abordamos antes de la presentación que realizamos de Francisca y la Muerta. Ahí enfatizamos que el maquillaje es de vital importancia, ya que se utiliza para destacar ciertos aspectos físicos y característicos del personaje. Posteriormente hablamos de cómo el teatro influye en otras experiencias escénicas, como la radio, la cine o la televisión. Revisamos algunos estilos escénicos, teatrales y parateatrales. En la sesión de hoy recordarás las características de todas estas expresiones escénicas, como la tragedia, el musical, cinematografía, televisión, arte circense, sombras, teatro callejero y comedia. Seguimos con educación sesoemocional. El tema es momentos para recordar. Reforzarás tus conocimientos sobre las emociones básicas, los estados de ánimo y los sentimientos, así como la influencia en la toma de decisiones. ¿Qué te parece si realizamos un recorrido por segmentos de algunas clases que tantos aprendizajes nos dejaron en este ciclo escolar? Esta emoción es muy necesaria para encontrar nuestra atención ante un hecho inesperado y puede ser que se encuentre acompañada de otra emoción agradable o un poco desagradable. Seguramente estarás recordando aquel día en que la pirata y Lolo dejaron sorprenderse por la música y sus recuerdos. La emoción de la sorpresa nos ayuda a reaccionar de forma espontánea y facilita la atención ante nuevos estímulos, curiosidades y aprendizajes. El asco no es del agrado de todos. Es muy necesario en nuestras vidas porque tiene la función de supervivencia. Es decir, sentimos asco ante cosas que pueden ser peligrosas y ponen en riesgo nuestra salud. La alegría sirve en mayor medida para crear vínculos en nuestras relaciones y es tan indispensable para nuestro bienestar y motivante para alcanzar metas personales. Qué buen recuerdo y qué coraje sintió la pirata al haber encontrado a ese intruso en el barco y más porque se robó a su amigo Lolo, aunque la emoción del enojo la ayuda a tomar buenas decisiones. Esta foto me da algo de miedo. Esta foto es del conde de aflicción. Se me erizó la piel de acordarme de esa clase, aunque el miedo es indispensable y útil para escapar y evitar peligros. El miedo, una vez reconocido, nos sirve para reaccionar y defendernos. Es decir, nos ayuda a sobrevivir, aunque reacciona según nuestros pensamientos y creencias. Esta es cuando la pirata no quería reconocer su tristeza. Sentía pena que la vieran llorar. La tristeza aparece cuando existe pérdida, fracaso y desilusión. Esta emoción tiene una fuerte función protectora para nosotros mismos y promueve la empatía por parte del entorno social. Las emociones que estamos sintiendo en algún momento o situación de la vida define e influyen en nuestro actuar y pensamiento, dando origen a nuestros estados de ánimo. Los estados de ánimo duran más tiempo que las emociones, pero no son tan intensos. Ellos hacen referencia al humor en el que nos encontramos. Los sentimientos no se generan del corazón, como muchos creen. Para entender de dónde vienen, hay que recordar que las emociones son un reflejo ante las diversas situaciones que vivimos día a día. Entonces, ese cúmulo de emociones, más nuestra forma de pensar y experiencias vividas dan como resultado los sentimientos. Seguimos con ciencias naturales. El tema es recordando lo aprendido. En la sesión de hoy haremos otro repaso de lo que hemos visto en clases pasadas, empezando con el tema transferencia de calor, conducción y convección en algunos materiales y su importancia en la naturaleza y en la vida cotidiana. El calor es la transferencia de energía de un cuerpo hacia su entorno o de un cuerpo a otro cuando existe una diferencia de temperatura. Un ejemplo muy común en la cocina, cuando una cacerola o cazuela está en el fuego y contiene algo muy caliente. Si le ponemos dentro una cuchara de metal, después de un rato la cuchara también estará calienta. Esto sucede porque la cuchara de metal es un conductor del calor. El calor se mide en calorías. Esta unidad se define como la cantidad de energía necesaria para que un gramo de agua eleve su temperatura a un centígrado. Algunos niños comentan que aprendieron en ciencias que la conducción es la transferencia de calor a través de un sólido. También que la convección consiste en el movimiento de fluidos por la diferencia de temperatura. El siguiente tema, los materiales conductores aislantes del calor, sus características y algunas acciones que pueden ayudar a evitar accidentes en casa. La transferencia de calor la podemos encontrar en muchas situaciones de nuestra vida cotidiana, como por ejemplo cuando encendemos un cerillo o cuando usamos la plancha o la olla de vapor, especialmente cuando cocinamos con fuego, pues la preparación de alimentos implica los procesos de transferencia de calor y más si manipulamos objetos que están hechos de materiales conductores del calor, como la cuchara o la cacerola de metal. Los materiales aislantes térmicos son aquellos que no transfieren el calor, impidiendo que el calor se transfiera a su alrededor, por ejemplo el plástico, la madera, el algodón, el corcho y el aluminio. Este último puede ser conductor, pero en ciertas condiciones actúa también como aislante. Los materiales conductores térmicos son los que permiten el flujo de calor, por ejemplo el acero, el cobre, el bronce, entre otros muchos. Un circuito eléctrico es un conjunto de componentes que unidos permiten el flujo de corriente eléctrica a través de una trayectoria cerrada. Poseen una fuente de voltaje que establece un flujo y corriente y la fuerza eléctrica. La trayectoria por la que circulan corrientes puede generar calor. La electricidad es fundamental en la mayoría de las actividades que realizamos todos los días. Es por eso que debemos usarla de manera responsable, ya que es un recurso que utiliza diferentes medios para poder generarla. Algunos de ellos provienen de la naturaleza. En caso usamos la electricidad en muchas cosas, al conectar los electrodomésticos como el refrigerador, la plancha y la lavadora y el microondas. Las fuentes de energía alternativas son aquellas que provienen de recursos renovables, por ejemplo energía solar, maromotriz, eólica, etc. Los beneficios que tiene el utilizar este tipo de fuentes de energía son la baja emisión de gases de efecto invernadero y otros contaminantes que contribuyen al cambio climático. Esto también ayuda a disminuir enfermedades relacionadas con la contaminación. Las medidas de seguridad con el uso de la electricidad son muy importantes para prevenir accidentes y siempre es mejor pedir ayuda a un adulto responsable cuando quieras hacer uso de algún aparato que funcione con energía eléctrica. La rapidez es la relación entre la distancia recorrida y el tiempo empleado en completarla. El tiempo es el intervalo de duración de un fenómeno y su unidad de medida es el segundo. La distancia es la longitud total de la trayectoria realizada de un móvil o persona entre dos puntos. Su unidad de medida es principalmente el metro. Espero que te haya gustado esta clase y sobre todo espero que hayas recordado y tengas mucho más claro los temas vistos. Seguimos con geografía. Ya el tema es desarrollo del proyecto, presentación e integración de información geográfica. En esta sesión vamos a continuar con la elaboración de nuestro geoproyectón. Estableceremos las bases para integrar el material que ya tenemos elaborado para conformar nuestro producto final. El propósito es hacer una campaña de concientización donde podemos reconocer las actividades de la población que ha dado origen a las islas de calor en comunidades urbanas, así como promover acciones para disminuir su impacto. Conforme a la metodología del geoproyectón, investigamos qué fuentes de información podríamos ocupar. Después recopilamos toda la información que pudimos. Todo este proceso que hicieron forma parte del análisis de la información geográfica que les va a permitir cumplir con su propósito principal. Hacer una sección de información clave es importantísimo. Los pases de la fase de desarrollo del geoproyectón son primero obtener la información y sistematizarla. Después de eso, elaborar algunos subproductos y hacer un análisis de la información, para después unir todos los materiales elaborados y poder conformar nuestro producto final. Estos son pasos que integran la fase de desarrollo. Podemos ver el primer recuadro de las fuentes de información sobre las cuales pueden basarse para elaborar su geoproyectón. Un recurso puede ser la entrevista o una app. Una app es una aplicación de tipo de programa informático instalado en celulares, tabletas y computadoras, diseñado como herramienta para que los usuarios puedan realizar diversos tipos de trabajo. Aquí tienen algunas ideas y recomendaciones. Para la búsqueda de información, seleccionar información que permita cumplir con el propósito general del proyecto, extraer ideas principales, reconocer datos o cifras que permitan dimensionar la magnitud del problema o situación relevante, ordenar los datos estadísticos para posible elaboración de mapas, gráficos o tablas, reconocer la localización y distribución del fenómeno, identificar causas y consecuencias del fenómeno, reconocer acciones para mejorar la situación relevante o, si fuese el caso, mitigar y prevenir el problema, relacionar contexto local con otro continental. El siguiente recuadro de los elementos de las fases de desarrollo corresponde a la elaboración de nuestro producto final. Analiza los productos que se presentan y compártelos con el recuadro de subproductos. Finalmente, no olvides el uso de mapas y otros elementos geográficos, además de anotar a los integrantes que participaron en la elaboración del geoproyectón y la asignatura y grado que cursan. Recuerden, su trabajo deberá ser presentado a la comunidad de difundido para que sus propuestas de mejora puedan tener el mayor impacto posible. Con ello, logren un mayor bienestar en su comunidad. El reto dice el siguiente. Te pido que reflexiones sobre las cuales han sido las principales dificultades a las que te has enfrentado hasta ahora en la elaboración de tu geoproyectón. Coméntalas con el resto de tus compañeros y con tu maestra o maestro, entre todos busquen soluciones. Espero que este video te ayude un poco. Si conoces a alguien que le pueda ayudar a este video, comparte, dale like y suscríbete. Saludos.